No sé, Lucía, quien te tiene solo, hasta tu recuerdo Se aleja de mí, nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu pecado, que seca de ti Ausencia que seca mis ojos, que tira mi beso por ti Ausencia que me tiene solo, y hasta tu recuerdo se aleja de mí Ausencia que me tiene solo, y hasta tu recuerdo se aleja de mí Ausencia que me tiene solo, y hasta tu recuerdo se aleja de mí Ausencia que me tiene solo, y hasta tu recuerdo se le aparta de mi Anoche la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, mientras yo cantaba, lloraban las rojas porque no se usó. Anoche hasta el cielo lloraba, bailando botitas de amor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor. Más tarde, la luna alumbraba, lloraban las rojas de agua y una flor.